Le preguntan acerca de las investigaciones hacia el expresidente Enrique Peña Nieto y esta es su respuesta rancia. Claro que hubo acuerdo, claro que sí. Digo y lo digo y parece que no se internaliza. Y lo digo y lo digo. El planteamiento nuestro es no perseguir a nadie. Mi planteamiento fue que viéramos hacia adelante. Mi planteamiento fue que no se perseguiera a nadie. Mi planteamiento fue que viéramos hacia adelante. Claro que sí, pues ya quedaste con el jefe de jefes, que no lo ibas a perseguir. Y que empezáramos a dar el ejemplo nosotros de gobernar con honestidad y que en el caso de que nosotros cometiéramos actos de corrupción, te nos castigara. Pues sí, si cometieras actos de corrupción, se te castigara. Pero pues para descubrirlos, ahí el detalle dijo Cantinflas, porque la corrupción está. El chiste es probarla. Ese es el problema, probarla, porque son tan astutos que la esconden muy bien. No, pues ahí está la cosa, ahí está la cosa. ¿De cuándo acá o en qué país del mundo, si está una ley que dice no robarás o se castigará con pena de 30, 40 años a cualquier agente que se encuentre robando? ¿De cuándo acá se tiene que hacer una consulta para aplicar las leyes? ¿Cuándo? ¿Dónde y cómo? Esa es una excusa para no perseguir a Peña Nieto, para no encarcelarlo, para no demandarle que pague por sus robos que hizo. Esa es una excusa. ¡Y el pueblo lo quiere! Oiga, señor, pero está en la Constitución que tiene que perseguir el robo. Tiene que perseguir el robo. Hacer justicia a la gente que le robaron. Esto es a nosotros, los mexicanos. Ay, no, pero es que vamos a hacer una consulta. Si el pueblo lo quiere y el pueblo no lo quiso. Ay, no, no lo quiso el pueblo. Ya, no estén dando lata con eso. Por favor. De esta consulta, porque yo estoy pensando más hacia adelante. No es mi fuerte la venganza. Y siento que lo mejor es prevenir. La justicia no solo es castigar. La justicia también es prevenir. La justicia no es castigar. La justicia es prevenir. ¿De qué ando acá? ¿Qué filósofo fue a leer este güey que dice que la justicia es prevenir? ¿Qué estupidez acaba de decir? Pero qué grande estupidez. Fue con los grandes sabios. Allá estudió a los grandes sabios, a griegos, romanos, por allá franceses. O a qué libro se refiere. O a qué grande, grande pensador. La justicia no es castigar solamente. La justicia es prevenir. Oh, ¿de cuándo acá la justicia es prevenir? Amigos, hoy en adelante, en México, ya no vamos a castigar a nadie. Vamos a prevenir. Por eso tenemos que ir a las causas. Por eso tenemos que quitarle los jóvenes a las bandas. Las hay que prevenir. Así estamos haciendo justicia. Oiga, pero no va a perseguir a los delincuentes. No va a ir tras ellos allá a las montañas donde están sus madrigueras y eso. No, 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 no. Esa no es justicia. Justicia es prevenir. De hoy en adelante, tenemos un nuevo significado de la palabra justicia. Señor presidente de México, y su legado es la justicia es prevenir. Oiga, pero si ya se comió. No, 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 ya no, ya no, ya no, ya no, eso, ya no, eso después. Oiga, Peña Nieto robó y esto y lo otro y Videgaray se hicieron ricos. No, ya no los vamos a perseguir de hoy en adelante. Vamos a hacer. Tenemos una nueva definición de la palabra justicia. Es prevención. La palabra justicia es sinónimo de prevención. Que no se cometan delitos. Y esto requiere de la participación de todos. Lo dije. Hijo de toda su guayón. De veras que está idiota ese presidente. Cualquier persona, cualquier persona no necesita ser letrado. No necesita leer tanto mendigo libro y tanto allá y todo. Sí, es bueno leer libros, ilustrarse y todo. Pero para el sentido común, las babosadas que está diciendo este güey no tienen nombre. No tienen nombre. Claro, está impuesto que los únicos que le van a creer sus babosadas y pendejadas, pues son sus seguidores. Son los chairos que ya los tienen robotizados y hasta un altar le tienen allá. O ahí le preguntaron a alguien por ahí. Oiga, y el señor presidente. Oh, es un santo. Ya lo veneran. Ya lo veneran por las babosadas que dice. En mi acto de toma de posición, así con estas palabras, o de manera similar, parecida. Entonces, hubo una consulta. Sí, millones de mexicanos dijeron que se inician los procesos de investigación, pero no participaron suficientes ciudadanos. No fue vinculatoria la consulta. Entonces, ya nosotros no vamos a presentar denuncias. Ya no vamos a presentar denuncias contra mi amigo, mi amado presidente, licenciado, el más jefe de los jefes, Peña Nieto. El licenciado Peña Nieto es mi amigo y es mi amado amigo. No, ya no vamos a presentar, no. ¿Por qué, señor presidente? ¿Por qué no va a presentar ninguna denuncia contra el licenciado Enrique Peña Nieto? No, es que yo quedé con él que no iba a presentar ninguna denuncia. Y en mi informe, acuérdense, acuérdense que en mi informe yo dije que no iba a perseguir a nadie. Porque yo amo mucho al expresidente, al licenciado Enrique Peña Nieto. Y ahora muchos querían que lo metiera a la cárcel, pero el pueblo me salvó. ¿Cómo, señor, lo salvó el pueblo? ¿Cómo? Pues con una consulta. Así que ya no vamos a perseguir a nadie y no vamos a denunciar a ningún expresidente. Todos ustedes que me escuchan no estén dando lata, no estén chin, chin, chin. No estén chin, chin, chin. Ok, ya me enfadaron y les dije desde antes y lo repito y lo repito y parece que no se les mete en el cerebro. Pero vamos a agarrar un taladro con una broca bien grande, la vamos a atravesar y les vamos a meter ahí para adentro y les vamos a decir no voy a poner ninguna demanda y ni me estén preguntando ya que esto ya me enfadaron y ya se acabó. Ok, ninguna demanda. Claramente aquí vemos la respuesta que muchos andan buscando. Ah, hubo pacto. Hubo pacto y hubo pacto grande. ¿Y cuál es ese pacto? El pacto que este güey no iba a perseguir a Peña Nieto por lo que se robó. Pero aquel Peña Nieto tampoco iba a dar a conocer los videos de corrupción que tiene este güey. Porque este güey tiene una hilera de corrupciones desde 2005. Tiene hilera. Tiene, hay videos. Veinte videos tiene Peña Nieto este güey. Así que lo tiene bien agarrado de los talayotes. Por esto, esta es la razón por la que este es una gallina y no va a perseguir a Peña Nieto. Así que amigos chairos, ya cállense los hicos. No estén enfadando con eso de Peña Nieto. Aquí se acabó y cada quien partió una taza y cada quien se fue para su casa.